Contundente mensaje Vicky Dávila a través de su red social de X. El día de la mujer muchos se preocupan por postear el mensaje más meloso para hablar sobre ellas, pero es evidente que hay una gran hipocresía en la sociedad, una falsa. Las matan, las abusan, las discriminan, las maltratan y las someten. Incluso para descalificarlas las llaman tonticas. Esta red es un buen observatorio de lo que realmente pasa con las mujeres. Por ejemplo, en Colombia, los insultos son diarios, bruta, corrupta, prepago, gorda, fea, incapaz y claro, P. Las bodegas y muchos políticos son los grandes promotores del matoneo contra las mujeres, en este caso, especialmente periodistas. Petro ha dado pésimo ejemplo porque tiene enquistados el machismo y la misoginía. El de base no la respeta a ellas. Pero más allá de X, en la sociedad que hoy celebra esta gran fecha, casi siempre se ponen en duda los logros de una mujer que es exitosa. Es que le hicieron el trabajo, es que se acuesta con el jefe, es que era muy fácil, es que su jefe le dicta. Todo esto pasa porque en el ideario colectivo está que son mejores los hombres que las mujeres, que ellos son más inteligentes y talentosos y que una mujer es incapaz de ser autónoma y exitosa por sí misma. Puras falacias. Los hombres son maravillosos, pero las mujeres también. Así que en lugar de palabras melcochudas que se las lleva el viento a cambiar la mentalidad y a felicitar a las mujeres con acciones y obras. No olvidar que todos venimos de una mujer, la madre, la vida.